Está Fernando Leo Gago y se la van a dejar a Leo Gago con perfil zurdo O a Fernando con perfil derecho Atento, el arquero delgado Contra la orden de Vera Será Leo Gago, entonces Con el zurdazo Ahí está, Leo Gago, bien delgado La rebota, Moreno Martins, la pelota queda viva para Verley, gol Gol Porque le pica justo, desde luego, es arquero Tiene que responder ahí, la pelota le pica en el pecho Y ahí ya queda jugado el arquero Que aparece de atrás, para sencillamente poner un pase a la red Y ahora el escenario es inmejorable para Gremio Millonarios obligado a convertir tres goles Se pone cuesta arriba la eliminación Otálvaro, Harrison Harrison al medio, viene Wilberto Wilberto está, gol, Wilberto, gol, gol, gol Gol Excelente el movimiento de Tancredi Porque lo deja habilitado completamente a Wilberto Cosme Que había quedado sin referencia Porque dos hombres se fueron con Tancredi Y allí, frente al arquero, sí tomó la buena decisión Abriendo la cara del botín Definiendo al palo más lejano donde estaba el arquero Millonarios, en el minuto 60 Quiere intentar entrar de nuevo en el partido Otras puestas, Millonarios Rentería, Vázquez En la zona, Omar Vázquez Para Martínez, pasa al frente en diagonal Rebote para Wilberto Por aquí o por allá Ahí está, Wasson de cabeza ¡Está! ¡Gol! ¡Gol! El gol, pero que se apure Wasson Rentería Porque le quedan 10 minutos a Millonarios El centro pasado no tenía referencia alguna Pasaba por encima de Gilberto Silva la pelota Todos se quedaron viendo la imagen de Harold Martínez Pero se avivó Cosme Encontró rápidamente Rentería Que la cazó de cabeza Como mandan los cánones Al piso y cambiando la trayectoria del balón Imposible para el arquero Mientras todos se quedaban con Martínez Se avivaron estos dos Y ahora el partido en estos 10 minutos Va a ser lo inolvidable que prometimos Wasson, Wasson, Wasson ¡Gol! ¡Gol! ¡Azul de Millonarios! Final de la otra mitad de la gloria Sobran las palabras Las imágenes describen perfectamente Lo que se vive aquí En el estadio del Campín de Bogotá Wasson Rentería El hombre que cambia la historia ¡Gol!